Si Dios ayuda aquí en madrugada y yo tarde despertado Ni cagando me ayudaría a quitarme el resfriado Dice que un genio vive en el caos Palabra de un frustrado, vago y fracasado Ya el orden es progreso Mi madre me decía que con un poco de esfuerzo Dejas esa porquería, duermes poco, sales mucho Fuma hierba todo el día Sin preparación, estudio, no eres nadie en esta vida Quizás no hice mucho caso Preferí beber de una botella que de un vaso Para ponerme en tus zapatos, preferí andar descalzo El fracaso llamaba a mi puerta, pero estaba whatsappeando Que adicione esta pantalla de cristal Pero por suerte la batería está llegando a su final Tengo que salir pa' fuera así conmigo mismo hablar Sé que después de pensar demasiado será hora de actuar Dame un buen shot 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 Para renovar mi interior Tuve que salir al exterior en busca de una dirección Dame un buen shot 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 Es muy fácil ordenarlo todo, pero se hace difícil si está frágil Mi coco la rayada la convoco, autofrustración provoco Por lo menos, si me equivoco no me hago el loco Si me enamoro, me pego como un moco Me atrevo a todo hasta sin nada, cómelo como mi trono Lo encontré sobre tu lomo, no te ofrecí el oro Pero si hachita el moro, así que fuma Mientras los problemas se suman Si el tiempo cura todo, entonces que se consuma No puedo evitar que esta ruptura alumbre mi locura Me llamaba la cordura, pero estoy sin cobertura Sin batería, con Chetuare 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 Chetuan One, two, three Dame de ese cinco activos que me motiva Los tropas se juntan para verte los estribos Nuestro rito es tres litros Frío, rapear, soberbimos, apuesta, adictivo Somos atípicos, pero nada tímidos En el metro hacemos ruido y se me sube el libido Chetuare 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 Chetuare